¿Quién va a ser la idea del próximo partido que tendrá Neubels? Será el martes frente a Gimnasia y consultarle por cómo está Mauro Formica teniendo en cuenta que sumó minutos ante Patronato con gol incluido y si ya más o menos tiene la idea definida para recibir al logo teniendo en cuenta que los dos obviamente urgidos de resultados sobre todo Gimnasia que está en zona de descenso directo ¿Quién nos está urgido de resultados? Parece que somos nosotros nomás Bien, estamos bien con muy buena entrenabilidad Mauro es uno de ellos pero dada la distancia todavía del partido en cuanto a tiempo vamos a ser prudentes más aún teniendo en cuenta su evolución él jugó ayer un partido de entrenamiento durante más tiempo del que preveíamos lo hizo muy bien hacía mucho tiempo que no jugaba tanto tiempo así que bueno iremos evaluando día a día su evolución sabemos que es un jugador muy importante para nosotros pero trataremos de no cometer errores en cuanto a apresuramientos él está muy bien y después bueno tiene que ver también con las formas que tiene que ir ganando y logrando dado el tiempo largo que estuvo inactivo y más aún teniendo en cuenta que la semana que viene tenemos dos partidos bastante seguidos martes y domingos así que bueno iremos primero viendo su evolución y después determinando cuáles son los pasos a seguir en cuanto a jugar o no Frank, buen mediodía ¿cómo le va? muy bien bueno, ¿qué pasó con Cachagúe ayer? nos informaron oficialmente en horas de la tarde que bueno, por alguna situación muscular finalmente no va a ser tenido en cuenta para el martes o lo van a seguir revaluando tuvo una sensación cercana al lugar de de la lesión hoy está muy bien así que también amerita un tiempo de de evaluación para ver si se fortalece con más estudios o no decididamente no pero bueno eso el cuerpo médico es el que el que seguramente informará mejor esperemos que no sea nada nada más que una sensación lógica es que no hoy le dimos un tiempo de 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 recuperación dado eso que estamos hablando el no descartarlo no implica que lo voy a arriesgar y también atendiendo a que hace mucho tiempo que no esté entrenando en forma normal veremos qué es lo más conveniente a priori a priori eh sería no pero siempre trato de esperar más que faltan cuatro días todavía Frank decididamente quiero aclararlo para evitar cualquier tipo de conjeturas no para la titularidad Frank te consulto por el día martes qué tipo de partido prevés difícil como todos eh más allá de las eh posiciones de los rivales de turno de las necesidades o ambiciones de los rivales de turno no hay partido fácil eh y no solamente los nuestros sino es cuestión de mirar todos los partidos de un fin de semana y creo que estaremos todos de acuerdo eh así que bueno una prueba más para seguir progresando en nuestros objetivos gimnasio parece ser un equipo que no se le dan los resultados pero que bueno tiene un nivel de juego que no está notista de ser eso te consulto cuáles son los valores que resaltás de gimnasia teniendo en cuenta que tal vez en la opinión pública mismo periodismo eh uno mira la tabla y no parece ser el rival más complejo bueno pero ahí usted me da pie para que yo haga un llamado a todo a todo hincha de Daniel Solvois eh primero eh que no abunde la ansiedad porque hoy estamos en una dicotomía que muchas veces el corazón y la pasión te llevan puesta la razón eh y eso se entiende pero no es beneficioso para nadie nosotros no podemos entrar a jugar el partido más allá del rival que sea y en nuestra cancha eh creyendo que a los 10 minutos vamos a ganar 3 a 0 porque eso no es así es muy difícil harto difícil más en el fútbol argentino fútbol argentino entonces yo pido a toda esta gente que nos alienta tanto que nos apoya que nos ayude que y que y que sea pretenciosa porque me encanta que sea pretenciosa y exigente pero que sepamos de que el paso a paso el partido a partido que nosotros tratamos de dar y hacer en pos de mejorar la actuación del equipo y por ende mejorar en la tabla de posiciones no nos tiene que hacer eh personas ansiosas desesperadas que no piensen y nosotros tenemos que tener jugadores que piensen adentro de la cancha contagiada por esa esa máxima intensidad de aliento que tiene esta hinchada que realmente es asombrosa y que la necesitamos verdaderamente pero no eh la ansiedad desmedida de querer ganar el partido a cualquier precio y a los pocos minutos que del mismo porque eso no no es así no es así y no es no es buen no es de buen consejo que nos que nos eh vayamos a ese marco y más aún más aún donde nada nos pueda hacer distorsionar nuestro objetivo que es Nulz Nulz por arriba de todo y que pueda ganar el partido porque además eh adhiero a este comentario el hecho de que va a venir eh una historia viviente del fútbol argentino y con todo lo que eso conlleva pero a nosotros nada nos puede hacer salir de nuestro cauce que es ganar el partido justamente le iba a preguntar sobre la expectativa que se genera va a haber un recibimiento especial incluso organizado por el club lo tiene el hincha como se trabaja con el plantel para bajar eh un poco toda esa ansiedad de la cual más allá del pedido que hace usted parece difícil de que se pueda contener el hincha claro pero a los dos minutos de partido nos vamos a exigir ganarlo entonces yo creo que es difícil pero se puede eh las cosas a su tiempo y en su momento me parece que no deja de ser un hecho histórico la venida de Maradona aquí más por lo que significa él en la historia del fútbol argentino en la cual nosotros no estamos ajenos yo no estoy ajeno a eso porque realmente es algo impactante y hermoso poder vivirlo y más dentro de la cancha pero mi mente mi mente está puesta en ganar en el partido a mí eso no me puede sacar más allá de que lo pueda disfrutar o tener como una experiencia hermosa en mi vida a mí eso no me puede sacar de mi meta fundamental que es ser técnico del equipo ganador el día martes por la noche Frank creo que en una de las primeras conferencias cuando llegó Salinas yo te consultaba sobre la posibilidad de conforme dupla con Albertengo desde el inicio si mal no recuerdo en su momento lo descartaste por características después cuando había que buscar el resultado Salinas ingresaba desde el banco y compartieron ataque con Albertengo después hubo lesiones y se cayeron mediocampistas ofensivos y delanteros y te pregunto y te pregunto si reapostarías nuevamente por ellos posiblemente el martes y por qué sostenés a Albertengo Salinas más allá de que van cambiando los rivales y por ahí los partidos piden otra forma de atacarlos ¿usted cree? hicimos tres goles el otro día no, no, no digo no, no lo entiendo bueno voy a vamos a tener que entendernos porque ya se pregunta como que si hubiésemos perdido el otro día no, no por el contrario los dos los dos los dos marcaron entenderlo no quiere decir que yo tenga la razón la puede tener usted bueno muchas gracias no, digo que cuando llegó Salinas le preguntamos por ahí si existía la posibilidad de que convivan a ver vamos a hacer un paréntesis yo en ese momento dije yo juego con tres delanteros dos externos y uno interno pero acuérdese que hice la salvedad que si tengo que hacerlo lo voy a hacer pero a su vez usted hace mucho seguramente que comenta fútbol y si no debe estar todo el día porque hay periodistas de deportes desde el 2004 que estamos acá entonces hace mucho tiene que saber bastante entonces estamos haciendo una rotación de puestos no es que juegue si usted solamente lo identifica y esto lo voy a decir porque pero no es usted y yo porque a ver qué le dejamos a la gente el otro día y de verdad casualmente iba cambiando radios y dentro de la música que escucho justo una audición deportiva sí soy bastante poco proclive a que escuche y no porque no sepan es simplemente una cuestión de hábitos y me escuchó me parece que hay alguna voz parecida por acá les aseguro que no me acuerdo la radio si no se lo diría y me parece que es la suya me parece no estoy seguro no estoy seguro lo escucho y le digo y alguien decía ya después le respondo alguien decía que no era usted si era usted era otro compañero si estamos bien se venía a buscar y decía hablaban de que si jugaba moreno si no jugaba moreno todo eso y alguien le pido disculpas si no es usted decía bueno pero no va a ser como Alfaro con el mayor de los respetos Alfaro que le tengo el mayor de los respetos Alfaro que no va a ser como Alfaro que pone un jugador en otro puesto entonces yo digo pero esta gente no me conoce porque yo me puedo equivocar me puedo equivocar en un cambio en un funcionamiento en un posicionamiento me puedo equivocar en un montón de cosas seguramente me equivoco más de lo que es cierto pero y me puse a hacer historia de mí mismo cuando puse un jugador que volante o de delante o al revés una cosa que no entendía entonces además además siguiendo ese hilo de la conversación nosotros salvo salvo el partido contra Boca que cambiamos el sistema de doble medio en la mitad de la cancha si ustedes recuerdan pusimos a Maxi de enlace y tres delanteros Albertengos Salinas e Inza Orralde que termina haciendo el gol creo que sacamos a Ben y pusimos Villaruel y Julián y Julián salvo ese partido siempre hemos jugado con un un 4-3-3 por característica y por formación y por funcionamiento entonces digo bueno de esas cosas hay que asesorarse bien para después qué le decimos a la gente en este caso vuelvo a usted discúlpeme el prólogo vuelvo a usted nosotros jugamos bajo una circunstancia de de Salinas y Albertengos pero si usted ve los movimientos Albertengos termina siempre delantero centro prácticamente en zona de ataque sobre los centrales rivales y largamos los dos laterales al mismo tiempo al ataque o sea que cambiamos la fisionomía por característica y porque creemos que nos está yendo bien así le apostamos a ese tenemos que apostar a otras cosas lo hacemos pero yo creo que todo ese tipo de fundamentos hay que decirlo porque la gente tiene que entenderlo lo que sucede Frank a veces es que uno tampoco sabe lo que usted puntualmente le puede pedir a cada futbolista uno presupone o hace una evaluación y no siempre en la cancha uno ve a lo mejor no siempre el futbolista hace el plan que le pidió el entrenador entonces uno habla sobre lo que ve y no sobre a lo mejor el ideal quizás con Banfield digo por ahí en ataque el equipo evidentemente no ejecutó como usted quizás pretendía porque no tuvo profundidad porque no tuvo ocasiones claras en realidad un partido hasta tres cuartos aceptable y lo dijimos sin ser incisivos en la zona de defensa de ellos sí puede ser pero bueno me parece que es bueno que dialoguemos y debatamos para que la gente comprenda mejor y no dar una suposición hecha realidad ¿cómo lo vio a leal? supimos que hizo tres goles ayer y si vuelve un poco y corrió un y estuvo ahí en una foto bastante tintoresca si vuelve digo a la consideración si ya tiene chances de al menos ir al banco leal es un jugador dentro de los tantos muy buenos que tenemos en el plantel y siempre está dentro de la consideración después es una elección Frank ¿considera que Gimnasia puede llegar a hacerle una presión alta como pasó con Banfield pasó también el otro día y que dio la impresión de que les costó a Newell poder salir con pelota dominada lo que pasa una cosa es costarte tal vez a usted le guste que la agarremos y la patiemos lejos pero puede ser puede ser un estilo de que la agarre el arquero y la tira a dividir nosotros no somos así y yo creo que costar no nos costó si digo de que muchas veces salimos bien y otras no tanto pero si siempre intentamos siempre intentamos salir jugando y en cuanto a mi alusión si le gusta no lo sé pero si le gusta esa clase de de juego está bien cada uno juega a su manera a mí no a mí me gusta salir jugando y hay veces que se predomina más la opinión sobre las salidas no bien hechas que las bien hechas nosotros hicimos muy buenas salidas muchas veces y otras no tanto pero si siempre insistimos sobre eso y yo creo que el otro día salíamos muy bien lo que pasa que después en mitad de cancha no profundizamos lo suficiente o mejor dicho no hicimos la transición al ataque con más verticalidad y si lo hicimos más a lo ancho donde nos demorábamos cuando lo hicimos con más verticalidad tuvimos buenas opciones después después lo de la presión alta depende de quién porque a ver hay equipos que te lo hacen constantemente y hay otros equipos que lo hacen y cuando empezás a desgastarle que le ganan la espalda empiezan a tirarse para atrás cosa que fue Banfield Banfield no hizo presión alta siempre hizo un rato y después se metió atrás o sea en eso también tenemos que ser concretos porque si no pareciera que nos vienen a presionar allá alto pero bueno son posibilidades que pueda hacerlo gimnasia la verdad no lo tengo no puedo decirlo con certeza que si va a ser así Frank te consulto si teniendo en cuenta las funciones que cumple habitualmente García Ube tal vez Moreno fue el más parecido a él justamente y bueno jugó en ese puesto comparativamente con quién diría usted en comparación tal vez de Villaruel o de no bueno pero Villaruel yo creo que tanto Calliagüe como yo no sé si lo pronuncio bien pero Capsiagüe como Moreno son más verticales de pronto Lucas es jugador más tirado a un doble medio centro un doble 5 por característica y buen poseedor de la pelota en el pase corto los otros dos son de más transiciones en el ida y vuelta interior yo creo que hizo una buena ha tenido una buena referencia en este partido que jugó el titular si no no recuerdo mal debe ser el primero pero bueno hay que dejarlo hay que apoyarlo hay que dejarlo andar seguramente cometerá errores tendrá muchas virtudes es un muy buen jugador que esperemos que explote por la institución bueno habitualmente habla dos días antes del partido en este caso está hablando algunos días antes el día del domingo tenemos que votar es verdad el equipo ya lo tiene o estos entrenamientos lo va a definir porque digo faltan cuatro días todavía para el juego no creo que haya muchas variantes del equipo que jugó o sea venimos teniendo una buena semana ser los jugadores que normalmente no vienen siendo titulares han tenido un muy buen partido de entrenamiento no hablo por el resultado sino por el funcionamiento que han tenido la predisposición el querer estar el llevar un nivel de competencia alto que nosotros pretendemos a todo el grupo me fui muy satisfecho con el partido que hicieron ayer en ese amplio sentido más allá del resultado pero bueno de esto se trata el equipo está dando pasos hacia adelante aún con errores y salvando las distancias del tiempo creo que direccionaremos un equipo bastante parecido similar al del otro día Música ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias!